¿Qué pasó mi gente? Soy Drop D, artista y cantante boliviano. Quiero invitarles con mucho cariño de que sigan mi entrevista, la escuchen en Plástica TV. Un saludo grande para toda mi gente de Plástica TV de toda México entero. Y también quiero desearles feliz año nuevo. Y invitarles también con un gran abrazo de que me sigan en todas las redes sociales. Estoy como Drop D Baby, Drop D Baby, cantante y artista boliviano. A boliviano se vienen cosas muy grandes en febrero.